Cholita huacabambina Sonrisa coqueta, me he enamorado de ti Por tu mirada tan tierna, me he vuelto loco por ti Serranita tan bonita, un beso voy a robar Tus labios rojos coquetos, los míos van a probar Huacabambina tan linda, no te me vas a escapar Este cholito feíto, contigo se va a casar Y seguimos gozando, chumacero y orquesta Zapateando, zapateando Y nos vamos para Huacabamba, Zapalache, Carmen de la Frontera Sondor y Ayabaca Cholita huacabambina, ¿por qué me miras así? Chinita huacabambina, ¿por qué sonríes así? Por tu sonrisa coqueta, me he enamorado de ti Por tu mirada tan tierna, me he vuelto loco por ti Serranita tan bonita, un beso voy a robar Tus labios rojos coquetos, los míos van a probar Huacabambina tan linda, no te me vas a escapar Este cholito feíto, contigo se va a casar Zapateadito, zapateadito, todos vamos a gozar 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 Zapateadito, zapateadito, todos vamos a gozar